Y acuérdate de cuando entonces era Y acuérdate de cuando entonces Ahí bajaba escala, tarcita virley Y ahora no ve, te conocí Ahí bajaba escala, tarcita virley Y ahora no ve, te conocí Ahí bajaba escala, tarcita virley Y a mi mare, en mi alma lo que la caja me doyó Lo que yo quiero Mi mare y lo que la caja me doyó Porque la te inclono presente Y metía en el corazón Corazón y a mi mare, en mi alma lo que la caja me doyó Corazón y a mi mare, en mi alma lo que la caja me doyó Y de mí, y chito comió 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 ¡Gracias! 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 Porque en tu falsa intimidad Y en cada abrazo que le das Sueñas conmigo Soy el pecado que te dio Nueva ilusión en el amor Soy lo prohibido Soy la aventura que llegó Para ayudarte a continuar En tu camino Soy ese beso que se da Sin que se pueda comentar Soy ese nombre que jamás Fuera de aquí, fuera de aquí renunciará Soy ese amor que negará Para salvar tu dignidad Soy lo prohibido Soy lo prohibido Soy el pecado que te dio Soy el pecado que te dio Una ilusión en el amor Soy lo prohibido Soy la aventura que llegó Para ayudarte a continuar En tu camino En tu camino Soy ese beso que se da Sin que te dio Sí que se pueda comentar Sí que se pueda comentar Así que se puede comentar Yo��고 my soul Soy ese nombre que jamás Yo soy el bendito Gracias por ver el video